Cantando voy a explicar Como se toca en mi orquesta El ritmo para bailar Y amenizar una fiesta Las penas quedan atrás En una caja vieja Ahí el corazón se entrega Ahí agarren su pareja Tócale, suénale Que brille tu instrumento Tócale, suénale Ensayalo más lento Tenemos que practicar Nuestras canciones señores Pa' que a la hora de tocar Se callen los criticones Que buenos son para hablar Y son puros bojones Ahí el corazón se entrega Ahí agarren su pareja Tócale, suénale Que brille tu instrumento Tócale, suénale Ensayalo más lento Tócale, suénale Ahí el corazón se entrega Ay, agarren su pareja Tócale, suénale, que brille tu instrumento Tócale, suénale, ensaña lo más lento Tócale, suénale, que brille tu instrumento